hola qué tal a la gente del canal de youtube bienvenidos sean a un nuevo vídeo bueno pues ya en un rato más ya me voy al evento que nos toca trabajar hoy vamos a trabajar en un bautizo estamos como a una hora y media de camino más o menos ahorita apenas voy a pegar la trailer y a echarme un baño todavía no me baño ni nada de eso todavía no estoy listo así es que les quería grabar un poco ya de cómo es el inicio de irnos a un evento y también les quiero presentar a mi hijo que me anda acompañando el más pequeño di hola gordo aquí estoy conmigo el pequeñito ahorita vamos ya este de enganchar la trailer a pegar la trailer y nos vamos a echar un baño todavía todavía no nos hemos bañado qué es papi qué es mi amor y ya después de bañarlo pues ya nos dirigimos hacia el evento como les digo estamos como a una hora y medio de camino y pues mi hijo me va a acompañar sólo un rato nada más va a estar conmigo no lo puedo llevar porque pues este de mano es un poquito retirado y este de y pues ya nada más me acompaña sólo un momento él así es que bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a pegar la trailer ahorita ya después de pegar la trailer de tener la lista nos echamos un baño yo y mi hijo rápido y ya nos vamos hacia el evento así es que vámonos ya acabamos de enganchar la trailer miren ya está enganchada y ahorita ya nos vamos a meter a echar un baño rápido y ya nos vamos listo y ya ya vemos vamos a bañarnos te quieres bañar te quieres bañar un bañito te bañas no quieres bañarte porque vamos a bañarnos ok y les va y eso gordo ya listo listo ya o no bueno pues ya estamos aquí en el evento miren ando bien bien sudado ando sudando estamos ya colocando las a las cosas nos tocó trabajar bueno nos toca trabajar ese de es una casa y nos toca poner las cosas en la parte de atrás y pues andamos aquí en chinga ya tratando de colocar todo bueno pues ya estamos acabando de instalar como les dije nos tocó trabajar en una en una casa ya tratamos de colocar todo ya está todo más o menos colocado estamos con el amigo benjamín así es que aquí estamos vamos a empezar como eso de las seis de la tarde son ahorita ya como a las cinco cinco y media son más o menos y ya estamos terminando de armar todo ya ya empezamos a poner música en la gente apenas está llegando buenos desde que llegamos ya había un poco de gente pero nos dijeron que empezáramos a las veis y ahorita ya casi ya estamos terminando solo que hace bastante calor nos pusieron una lona como pueden ver miren hay una lona y está hace hace bastante calor pero pues ni modos hay que sacar el jalecito y ya estamos aquí listos para para empezar ya con el show ya nos falta cambiar la iluminación y ya darle así es que vamos y ya preparamos todo ya está listo el audio y todo bueno pues ya terminamos de comer ya fuimos a a comer ya ahorita pues ya tenemos todo listo y preparado ahí atrás está el equipo que pusimos es algo pequeño estamos en un bautizo como les dije hace rato estamos en un bautizo nos tocó en una casa estamos en la parte de atrás y pues está chido por acá así es que a ver cómo nos va el rato vamos a ver a ver si están listos pequeñites vamos dice dale 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 ahora si está en el hielo, tu vienes ahora si está en el hielo, tu vienes no te pones no te pones no te pones pones pones, pones eso, eso eso no te pones no te pones no te pones a ver, que se escuche el aplauso que se escuche el aplauso que se escuche el aplauso asistnat es wow ahora si es marcarreado estas abrazó Eso, 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 eso Y qué rollo, mija Bueno, pues le tuvimos que bajar A la música, ya nos llegó la ley Ya nos llegó la ley Pues le tuvimos que bajar a la música Estamos pues al aire libre Estamos trabajando en una casa Estamos en la parte de atrás Pero pues ya reportaron, ya nos llegó la ley Pero pues ni modo, tuvimos que bajarle Aún así la raza anda bailando Un poquillo Pero pues a ver, a ver si nos llega otra vez La segunda vez si nos llega, pues ya pagamos todo Así es que ya el ambiente Pues ahorita aquí con la raza De Michoacán Un poquillo La coquillo La coquillo Los dos Usijos Un poquillo Los dos Los dos Vamos a ir Un poquillo Vamos pequeña Vamos a ir Som whose Vamos a ir Un poquillo Vamos a ir Este av Kick Caesar uspiro Es Ya Si súper ¡Gracias!